Lo que tenemos hoy en DSP y Revisión Mecánica es el nuevo Swift híbrido. Les quiero mostrar y comentar algunas particularidades del Suzuki Swift. Bueno, lo primero que estamos viendo es este lindo e interesante combinación de colores. Creo que le queda muy bien. La verdad es que a mí me gusta mucho. Lo interesante es que cuando levantamos el espolón no vemos el clásico motor eléctrico acoplado al motor de combustible aquí de este lado. Aquí estamos viendo un sistema de combustión interna y un motor que sería convencional. Pero bueno, tiene algunas particularidades como doble inyección. Pero lo que les quiero mostrar específicamente es que el motor eléctrico no está a la vista. El motor eléctrico o ISG está integrado al motor propulsor de combustión interna y oficia también de motor de arranque. Así que bueno, cuando lo compren, lleguen a su casa y levanten el espolón y no vean el motor eléctrico. Pero no se asusten. Lo otro que les quiero comentar que es bastante frecuente verlo en los japoneses es ver hasta dónde pintan. Ellos pintan exactamente lo que se ve y del lado de adentro no gastan pintura, no gastan tiempo, no gastan dinero. Pero simplemente lo dejan con el fondo que es producto de la cataforesis. Después, si observamos el espolón, vemos también el color del fondo. Y bueno, la pintura solo hasta dónde se ve. Creo que es una buena política, fundamentalmente para la preservación del medio ambiente. Y bueno, realmente esta combinación le queda espectacular.